El mercadeo deportivo aplicado en los clubes de fútbol transformó al balompié en un negocio multimillonario a finales del siglo pasado. Si en 1995 los equipos generaban el 50% de ingresos por concepto de taquilla y socios, en el año 2003 ese rubro se redujo al 30%, el otro 70% procede del mercadeo, la publicidad y los derechos de televisión. El proceso consistió en emplear las técnicas y estrategias del mercadeo tradicional en la industria del deporte. El mejor ejecutor de este nuevo modelo es el Real Madrid. Rafael Jordá, coordinador de la carrera de marketing deportivo de la Universidad de las Américas, explica. Todo esto se origina desde el momento en que efectivamente Florentino Pérez ocupa el cargo de la presidencia del Real Madrid. Hay que tener en cuenta que Florentino Pérez es un empresario, viene del mundo de la empresa, ha sido constructor y ha tenido bastante éxito a nivel empresarial en el mundo de la construcción y lo que ha hecho ha sido aplicar principios de la empresa privada a una entidad deportiva, en este caso el Real Madrid. La única diferencia que le gestiona a los clubes de fútbol de las empresas es, digamos, el contexto en el que se mueven que es el deporte, pero no por ello tiene que eximirse de pagos de impuestos, planificación estratégica, gestión correcta de proveedores, gestión de clientes y demás. Entonces el caso de éxito a nivel mundial es el Real Madrid. El periodista Robin Novoa sostiene que se puede generar ingresos incluso cuando los clubes no logran buenos resultados a nivel deportivo. Y Racing les demuestra que no, que no es necesario ser campeón para tener ingresos. Hizo una campaña agresiva en los medios de comunicación direccionado directamente al marketing deportivo y comenzó a fortalecer sus arcas, a sumar dinero, a sumar socios, a sumar recursos, a aumentar sus patrocinadores sin dar vueltas olímpicas. Ojo, eso es puntual, sin dar vueltas olímpicas. Los clubes de fútbol ecuatorianos sufren la falta de acompañamiento de los hinchas en los graderíos de los escenarios cuando no obtienen resultados positivos en el ámbito deportivo. Pero, ¿por qué en Ecuador el aficionado al fútbol deja de asistir a los estadios cuando su equipo no marcha bien en la tabla de posiciones? El reconocido periodista deportivo Roberto Machado manifiesta. No hay fidelidad en el hincha. Liga campeón de la Copa Libertadores de América. Debería tener su estadio siempre lleno. Pero ese es un error de la propia idiosincrasia del ecuatoriano, no del club. No es una responsabilidad del club. Es del hincha. El hincha aquí no es fiel, no es consecuente. Liga debería tener siempre su estadio lleno. Apenas con una campaña fabulosa, con un marketing, después de haber ganado lo que ha ganado cuatro títulos sudamericanos, tiene 3100 super hinchas. No es nada. Por lo tanto, los clubes de fútbol ecuatorianos no pueden contar con un presupuesto fijo de ingresos tradicionales como es el rubro de taquilla, puesto que siempre dependerá del rendimiento deportivo del equipo en el gramado. Haciendo una revisión general de la comercialización de indumentaria y escenarios deportivos de los equipos ecuatorianos, todos cuentan con ingresos no tradicionales. Auspiciantes principales en la camiseta oficial, auspiciantes secundarios en el resto del uniforme, vallas publicitarias en los estadios. ¿Por qué estos ingresos no tradicionales provenientes del marketing y la publicidad no se transforman en la alternativa para la crisis financiera? El catedrático Fernando Carrión nos explica. A mí me parece que las generales directivas de los clubes, incluida la federación ecuatoriana, no tienen visiones estratégicas. Yo leí una entrevista que le hacen a Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, y le preguntan respecto de los galácticos de esa época que logró comprar jugadores de excepción. Entonces, él lo que decía es que yo le traje a Becan, básicamente por el mercado asiático y el mercado norteamericano. Yo le traje a Zinedine Zidane por los países árabes, yo le traje a Ronaldo por Sudamérica. Entonces, él lo que hizo es tener una visión estratégica del mundo para ir juntando jugadores por mercados. Yo no veo aquí en el Ecuador. Pero no solo los clubes son los responsables del mal momento que atraviesa el fútbol de nuestro país. La ecua fútbol no realiza la reculación y control necesarios en las gestiones financieras de los equipos. Yo siempre digo, los reglamentos están, las leyes están, lo que pasa es que no se las respetan, no se las cumplen. Hay un libro gigantesco del reglamento de la Federación Ecuatoriana de Balompié. ¿Por qué no se cumple? Porque existe cierta complicidad, cierta complicidad, porque de pronto hay mucho amiguismo, porque los directivos todos son amigos. Roberto Machado explica cómo se reguló los pagos a los jugadores en Chile. Alguna vez conversaba con Harold Maynick, el ex presidente de la Federación Chilena de Fútbol, dice que esos tenían los mismos problemas con el pago de los clubes. No sea nada de presente los roles, ni nada. ¿Sabe qué? En tal banco tiene que depositar los 10 primeros días del mes el sueldo de los jugadores. Quienes no cumplían estaban inhabilitados. Claro, esa medida a Harold Maynick le quitó popularidad y los grandes, porque no hubo distinciones en la Federación Chilena de que este es Colo Colo, esta es la Universidad de Chile y esta es la Unión Española o Santiago Wanders o Everton. No, no, a todos por igual. Si Colo Colo no pagó, bueno, Colo Colo es sancionado. Si la U de Chile no pagó, es sancionado. Acá en la Federación hay mucho amiguismo, mucho compromiso, mucho compadrasgo y entonces la ley es únicamente para el de poncho o para el que no está de acuerdo con determinadas decisiones que se toman en la Federación. El mercadeo deportivo en el fútbol ecuatoriano no ha logrado los efectos económicos que se logran en otros países del mundo por la falta de profesionalización del personal humano para el desarrollo de estos modelos de gestión. Nuestro punto de vista es que falta personal cualificado, falta personal formado en el área de la empresa que tenga una visión de la gestión del deporte, porque no solamente es suficiente con tener formación empresarial, sino que hay que tener una visión más cercana de lo que es la gestión deportiva y poder llevar a cabo estrategias donde se puedan aprovechar los principios de la administración, de la gestión y del marketing aplicados a la industria y para eso se necesita personal cualificado, que es algo que lamentablemente todavía no tenemos aquí en el Ecuador. Existen varias medidas que se pueden adoptar para generar mayores recursos económicos que funcionen como una alternativa financiera para la crisis del fútbol ecuatoriano. Hablamos del Estadio de Atahualpa. El Estadio de Atahualpa se encuentra en un estado deplorable, no vamos a entrar en detalle del estado en el que se encuentra, sin embargo es muy importante que el Estadio de Atahualpa está a menos de 200 metros de la principal zona de negocios del país, porque la que es la Portugal y todas estas calles son las zonas donde están las principales empresas a nivel nacional. No sería nada descabellado contemplar una opción, una vez renovado el Estadio de Atahualpa, una opción en la cual se destinara un espacio para reuniones y congresos y áreas de negocios donde cualquier empresa pudiera alquilarlo y celebrar ahí sus reuniones de trabajo, así como hace el Real Madrid con el Estadio de Santiago Bernabéu. Cualquiera puede alquilar el estadio, incluso alquilar la sala VIP del estadio para hacer reuniones de trabajo. Al final son activos que están, digamos, quietos durante la semana, que no se rentabilizan. La aplicación de una administración empresarial dentro de las instituciones del balompié de nuestro país, incluida la Federación Ecuatoriana de Fútbol, son indispensables para evitar que las dificultades económicas causen la desaparición de clubes históricos.